Y en otras noticias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los santandereanos en el Ocatot Municipal, se aprobaron recursos provenientes del Sistema General de Regalías por cerca de 16 mil millones de pesos para la gestión de riesgo y obras de infraestructura. De los 16 mil 404 millones, 5 mil 819 son recursos de rendimientos financieros del departamento para la ejecución de nueve proyectos en gestión del riesgo que beneficiarán a los municipios de Málaga, Vélez, Betulia, Tona, Landazuri, La Belleza, San Vicente de Chucurí, Sucre y Gámbita. En total estamos hablando de más de 17 mil millones de pesos aprobados en la sesión del Ocatot hoy, liderada por el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Santander a través de la Secretaría de Planeación y en un trabajo articulado con, estamos hablando más de 13 municipios del Departamento de Santander. Adicionalmente se obtuvo el aval de 10 mil 604 millones correspondientes de regalías de los municipios de Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Onzaga, Coromoro y Betas para la puesta en marcha de proyectos de infraestructura vial, educativa, turística y mejoramiento de parques y zonas recreativas. Asimismo un proyecto por mil 200 millones de pesos presentado por el municipio de Onzaga, un proyecto por cerca de 600 millones de pesos presentado por el municipio de Betas, un proyecto muy importante que termine impactando a la población de Sabana de Torres para el mejoramiento de la escuela Payoa por un valor superior a los 2.300 millones de pesos. Los alcaldes de las localidades favorecidas en el Ocatot municipal agradecieron la gestión para la consecución de estos recursos. Estos recursos serán invertidos en obras de mitigación, en unos muros de contención, dada la problemática que se está presentando como consecuencia de las condiciones climatológicas del territorio tonero. Las fuertes lluvias han afectado notablemente las vías, de manera especial las vías terciarias. Por eso se direccionó una inversión importante hacia las veredas de Chiscapá, Monte Chiquito y Vegas, veredas que han sufrido de manera notable todas estas afectaciones. En el caso de mi municipio nos aprobaron un proyecto relacionado con un bosculber, que es una recuperación, afectación por una ola invernal, con el cual estamos recuperando varios sectores de la parte rural y con este proyecto beneficiamos a varias vías rurales. Estas obras que fueron avaladas impactarán la calidad de vida de estas poblaciones y permitirá atender emergencias que quedaron en los planes de acción hechos en las declaratorias de los municipios y presentadas al ámbito nacional desde el departamental.